¿Y qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro del canal ¿Cómo que difícil? Hoy vamos a tocar un tema que, por suerte o por desgracia, estos días posiblemente, estamos ahí todos con el pre-confinamiento, ahora hay dos problemas, ¿vale? Ya tenemos dos calentamientos de cabeza, sobre todo en el telediario, aquí en España, ¿vale? Y es, ¿se ha ganado Biden o Trump? ¿Y si nos van a volver a confinar? ¿Vale? Parece que tenemos todos los números. Bueno, problemitas aparte, el tema de las... por motivos, sobre todo de la pandemia, pues se ha impuesto cada vez más el tema de las videoconferencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a calentarnos un poquito la cabeza al respecto de esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, acabo de abrir una pequeña ventanita de zoom, de lo que es la configuración de vídeo y demás, y posiblemente sería, pues si fuésemos a hacer un zoom con mi jefe, con un grupo de trabajo, el nano con los profesores del colegio, pues hombre, a ver, esto está bastante bien, ¿vale? Se nos ve muy bien, se ve que tenemos el micrófono y el auricular, se nos escucha bastante razonable, ahora, se ve el armario que está aquí detrás, se ve esta puerta que aunque en aquel momento aparece un fantasma de la famofobia, bueno, bien, está bien, está bien, está bien, es operativo, es funcional, pero hombre, si comparamos esto con lo siguiente, ¡oh, esto es de categoría mundial! Bueno, pues entonces ya podéis ver que la diferencia es bastante, bastante, bastante importante, ¿vale? Entonces, sobre todo porque vais a ver que es la cosa más sencilla del mundo, requiere unos mínimos conocimientos, mínimos, lo podéis copiar, tal cual lo vamos a hacer en el vídeo, y la diferencia es espectacular, vamos, vais a hacer unas videoconferencias que vais a estar más rato explicando a los demás, ¡oye, cómo se te ve tan chulo, cómo se te ve esto! Que realmente la videoconferencia en sí. Venga, vamos a pegarnos las gafas de pensar, que yo en mi caso las llevo ya puestas, y empezamos a hacer videoconferencias nivel Dios. ¡Vamos para allá! Bueno, pues lo primero, y antes de nada, que tenemos que hacer es irnos corriendo a nuestro programa navegador favorito, Chrome y demás, el que sea, y descargarnos un software que muchos de vosotros ya conoceréis, porque es el programa por excelencia, para temas de retransmisiones en Twitch, en YouTube y demás, que es el OBS, Open Broadcaster Software, ¿vale? Es gratuito, es multiplataforma, y lo podéis utilizar para un montón de cosas, ¿vale? Yo en este caso, esta prueba la estamos haciendo con Windows, sirve para Mac y sirve para Linux, pero bueno, esta prueba la estamos haciendo con Windows, por ser el que mayoritariamente usáis, ¿vale? Pues nada, le damos aquí, descargar instalador, ¿dónde lo guardamos? En el escritorio, por ejemplo, y una vez ya descargado, cerramos nada, lo ejecutamos y lo instalamos, doble clic, siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, ¿vale? Yo no voy a hacerlo, puesto que ya lo tengo aquí instalado y configurado, ¿vale? Muy bien, una vez lo tengamos ya descargado, lo vamos a ejecutar, ¿vale? Y os saldrá un interface, si no igual que este, muy parecido, ¿eh? Yo le he hecho algunas pequeñas modificaciones aquí, pero bueno, más o menos, ¿vale? Pues mirad, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí, a ver, bueno, a ver, permitidme un segundo y a ver si puedo apagar el, esto, a ver, corte, muy bien, a ver, vamos a crear, antes de nada, una, 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 está, la escena, que es, una, o sea, la escena sería lo que tú estás viendo aquí, en esta pantallita, ¿vale? Que ahora veréis esta pantallita exactamente que es lo que es. Este es nuestro panel, esto sería lo que después se vería en la cámara web. Vamos a crear una que se llame, eh, zoom, ¿vale? En que, bueno, serviría realmente para cualquier tipo de videoconferencia. Mira, si no, mira, la llamamos videoconferencia 1, por ejemplo, ¿vale? 1, vale, este lo podemos eliminar, es una prueba que he hecho antes, ¡ala! Y aquí añadimos, esta es la escena, que es videoconferencia 1, que de momento no tiene nada, ¿vale? Y en fuentes vamos a ir añadiendo diferentes cositas. Mira, por ejemplo, la primera de todas, dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? Y con qué vamos a capturar vídeo en este caso, como yo ya la tengo configurada, le voy a decir Logitech, si no, crear uno nuevo, le llamaría videocámara, aceptar, y me preguntará, ¿qué dispositivo? Y le puedo seleccionar la cámara que tenemos, ¿vale? Yo en este caso no lo hago, puesto que ya dispongo del dispositivo configurado, con lo cual, para evitar sustos, me voy aquí, dispositivo captura de vídeo, ya la tengo seleccionada de antes, con lo cual, añadimos aquí, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Vale? Y veis que esto lo podemos mover, lo podemos escalar, y, fenomenal, mira, aquí, ¡Hola! ¡Venga! ¡En grande! Ocupando todo. Bueno, a ver, esto, a ver, permitidme un segundín, porque eso que se ve ahí parpadeando, es porque tenemos, lo tengo configurado para el, para el Chroma, ¿vale? Bueno, bueno, bien, pues ya, en esto estamos exactamente igual, que estábamos antes, con la opción del, del software que viene por defecto, con el, bueno, vamos a darle una, vueltecita de cosas, esto, como podéis observar, va a ser infinito, ¿vale? Aquí podemos poner un millón de cosas, os lo dejo a vuestra imaginación, y voy a hacer una cosita, ilustrativa, ¿vale? Después ya lo, lo personalizáis. Vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito, un poquito más, eh, profesional, mirad, vamos a añadir, aquí podemos añadir un montón de cosas, entradas de audio, ventanas, podemos capturar una ventana concreta, haremos una prueba también, ¿vale? Aquí, origen de color, shader, hay un montón de cosas, que podemos hacer, vamos a añadir una, muy sencilla, que es, texto, un panel de texto, ¿vale? Le vamos a llamar, mi nombre, al aceptar, y nos sale, un panel de configuración, de, el, a ver, esto lo partamos aquí un poquito, para que me veáis, hola, mirad, y aquí ponemos el texto, a ver, y ahora voy a poner, por ejemplo, mi nombre, Pedro Jiménez, punto, técnico, de, cafeteras, café, opa, si, aunque, cafeteras, cafeteras, ¿vale? y, una sonrisita, muy bien, cosita, así es como de momento se vería, que, obviamente, a ver, con esto ya podíamos, empezar a funcionar, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, una opción que, por ejemplo, el software, de, el software que tenemos, del, que viene con el propio, el zoom, el Skype y demás, esto por ejemplo, ya no lo permite, ¿vale? ¿Veis? Yo puedo ponerme por encima, y, ya puedo tener aquí, mi nombre, ay, wow, que, perdón, que me voy aquí, ¿vale? Ya puedo tener, ostras, que no lo cojo, ahora, disculpad, ¿ves? Esto ya es una ventaja, ¿vale? Si yo ahora me pongo, esto sería lo que, después veremos cómo se hace, ya puedo añadir este pequeñito detalle, ¿vale? Que además lo puedo personalizar, ¿vale? El tipo de letra, vamos a elegir un tipo de letra así, un poquito de chulito, eh, tampoco quiero haceros esto muy largo, con lo cual, a ver, consolas, este, lo pongo en negrita cursiva, y tamaño, pues ya se viene, eso me da igual, vale, a ver, bueno, ya lo hemos personalizado un pelín más, ¿vale? Vamos a seguir dándole vueltecitas a esto, ¿en qué color? A ver, pues yo lo puedo poner en, realmente aquí voy a hacer una trampa, porque mirad, lo que vamos a hacer es, le voy a decir que es un degradado, ¿vale? Entonces, bueno, transformación de texto sería, si queréis pasarla todas a mayúsculas, minúsculas, bueno, como eso lo podéis hacer, yo, de momento lo dejo aquí en nada, habilitar anti-alising es porque, el pequeño cerrado que veis aquí, si lo habilitáis, se va a minimizar, obviamente es importante hacerlo, si fuese un equipo muy lento, muy lento, muy lento, y veis que habéis asaltos, lo quitáis y ganáis un poquito de velocidad, ¿vale? Mirad, degradado, ¿vale? Como hemos marcado degradado, quiero que empiece el color de arriba, por ejemplo, con el rojito, ¿vale? Aceptar, ¿veis? Ya se personaliza un poquito, y el de abajo, a ver, por ejemplo, con el amarillito, vale, bueno, que era un poco exótico, pero bien, vale, por lo menos, un naranjita, a ver, esto ya sí que, así que es muy raro, claro, ser un color, pues mirad, mirad, el negro, arriba, a ver, perdón, perdón, lo he hecho al revés, aquí en negro, y, aquí, en blanco, vale, en gris, y ahora, el degradado, podéis girarlo, para que, ¿veis? para que vaya, en este caso, lo vamos a dejar en 90, y ya está, os digo que esto es, dedicarle, por favor, un ratito, y podéis hacer cosas muy, muy, muy chulas, vale, a ver, aquí le podemos poner también incluso, a ver, aleamiento, yo quiero que esté centrado, en lo vertical, y en lo horizontal, ahora veréis esto para qué es, vale, contorno, quiero añadirle un contorno, vale, en qué color, a ver si podemos probar, en rojito, a ver, estoy haciendo colores, que aunque hombre, estéticamente no queden muy allá, pero por lo menos, que, que nos permita, voy a poner un color más clarito, el amarillo, por ejemplo, aquí, y, el tamaño del borde, 8, por ejemplo, un poco exótica la combinación, pero bueno, si me hace juego con la puerta, vale, bueno, a ver, a aceptar, bueno, pues mirad, esto ya sería, un pequeño puntito de nivel, vale, comparado con el otro, que era simplemente la foto, en la cual se nos ve, la puerta de la fasmofobia, el armario, y una cortina, a ver si lo pongo aquí, esa cortina, esa cortinita, vale, aquí ya hemos ganado algo, bueno, ahora ya, una vez tenemos esto, vamos a darle, vamos a seleccionar mi nombre, y, en este caso, el nombre que le hemos dado, y vamos a añadir, filtro, vale, un filtro, mirad, que filtro vamos a añadir, uno que se llama desplazamiento, nombre del filtro, desplazamiento, originales, y fijaros lo que podemos hacer, con esto, lo vamos a hacer variar, hacia adelante, o hacia atrás, depende, vale, pues vamos a ponerlo, a ver así, un poquito más despacio, que si no, vamos a marear a la audiencia, vale, perfecto, un bucle, y ya está, ya está, a ver, cerrar, vale, a ver, bueno, fijaros, que cosa más chula, aquí, ya está, seguimos dándole aquí, un toquecito pro, pero fijaros, aquí por ejemplo, a ver si conseguimos separar esto, porque claro, como, acaba ahí todo pegadito, y hombre, a ver si podemos ajustarlo de una manera, un poquito más razonable, vale, aquí ya os digo que esto es todo lo que, lo que queráis ajustar vosotros, vamos a ver, le damos aquí, y le vamos a decir, extensiones de texto personalizadas, a ver, si consigo cuadrarlo, a ver, ancho, fijaros, así por defecto, por ejemplo, ya estaría bien, vale, ha dejado aquí un espacio muy grande, aquí le vamos a decir, a ver, si la pantalla es 1920, a ver, y si le decimos 1500, bueno, yo creo que este está chulo, ¿veis? Con esto tenemos que ir ajustando, simplemente, ¿veis? Aquí por ejemplo, ya ha dejado, un huequecito, hombre, lo más razonable sería, ajustarlo así, así parece que desaparezca, por un lado, y ya está, fijaros, fijaros que, que pequeño detallito, que ya os va a dar un nivel de, bastante más, o sea, nadie va a tener esto, cuando hagáis la reunión, y vais a poder ver ahí, pues técnico de sistemas, alumno, primero C, cualquier cosa que tengáis que preparar, ¿vale? Y, a ver, vamos, ya estamos ganando cositas, entonces, ahora, vamos a pasar ya, a un nivel incluso, mira, aquí esto por supuesto, lo podéis poner, por ejemplo, ahí arriba, si veis que bajo distrae, pues nada, lo ponéis aquí arriba, y ya, bueno, toquecito, más, ya os digo, lo podéis rotar en 90 grados, pues ya hacéis lo que os dé la gana, dedicarle un ratito, y ya está, ahora, vamos a hacer una cosita, que es, ya, un puntito más, ¿vale? Dadme un segundín, yo tengo aquí arriba, una cortina, en verde, que la voy a bajar, y va a ser el, el croma, que es lo que nos va a permitir, poner un fondo personalizado, dos segundines, y vuelvo enseguida, bueno, pues nada, ya hemos vuelto, ya he puesto mi cortina, verde trasera, es una, tengo un riel, con una cortina, y, ya se me ve, en verde, hombre, ahora ya no se ve, la puerta del farmofobia, ni se ve, la, aquí tenía, acordaros, una ventanita, pero hombre, un fondo verde, podía colgar un cuadro, o algo, ¿no? Fijaros, que cosa, ahora veréis, que cosa más guay, más chula, y vais, vais a dejar, que se me cae el auricular, de lo contento que me he puesto, y venga, mirad, Logitech, cogemos el dispositivo Logitech, y nos vamos a filtros, o bien, o bien, botón derecho, filtros, depende de qué versión tengáis, esto es, es más actual, fijaros, y, esto lo voy a eliminar de aquí, y lo hacemos de nuevo, mirad, y le digo, añadir un filtro, tenemos de audio y vídeo, y aquí es de filtros de efecto, ¿vale? Aquí, añadimos un fondo croma, fondo croma, por fondo croma, ¡pam!, veis, automáticamente, como es el verde, ya lo he detectado, fijaros que el verde, se ha ido, ¿qué ha pasado con esto? Pues mirad, si me voy aquí ahora, ¡oh!, ya no tengo fondo, ¿vale? Ya tengo aquí, mi imagen, con el cartelito de técnico de cafeteras, y esto es fantástico, y maravilloso, que por cierto, al final, por lo que veo, sí que he puesto, he activado aquí, por lo que veo, el efecto de, a ver, las extensiones, ajustar, lo tengo todo mayúsculas, no sé por qué lo he puesto así, a ver, aquí, perfecto, texto, ninguno, así mola mucho más, y es más personalizado, ya está, ¿veis? Entonces tenemos, mi cara, sea guapo o feo, está mi cara, y tenemos aquí, el cartelito, ¿vale? A ver, esto aquí, ahora esto lo podemos tirar un poquito para allá, para ajustarlo, y que haga un efecto ahí profesional, muy bien, vale, bien, pues esto está muy bien, pero bueno, ahora parece que estamos en la nada, estamos en el espacio, flotando en el espacio, ¿qué vamos a hacer ahora? lo siguiente, vamos a abrir el navegador, y vamos a buscarnos un, fondo, fondo de pantalla, a ver, opa, fondo de pantalla, gratuito, ¿vale? Ojo por favor con los derechos de imagen, aunque bueno, la mayoría, si son solo para uso vuestro, pues no creo que tengáis ningún, ningún inconveniente, ¿vale? Más de mil imágenes, gratis, de fondos de pantalla, a ver, claro, este que he puesto es muy, muy, muy general, pero mira, por ejemplo, a ver, uno que pueda quedar, mira, despacho, mira, como voy a hacer una reunión con el departamento, tic, ¿vale? Vamos a poner, despacho, a ver, aquí por ejemplo, en Pixabay, es una página que suele tener muchos, ¿veis? que guay, tenemos aquí un montón de fotos, esta por ejemplo, mirad, una reunión, aquí tenemos no sé qué, esto es muy guay, a ver, este, pone sin calentarlo mucho la cabeza, a ver, este, a ver qué pasa con esta, esto, 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 a ver, que se ve ahí la marca de agua, no quiero alargarlo mucho, pero bueno, vamos a bajar, a ver, alguien, 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 a ver, esta está muy chula, esta está muy chula, esta está bien, también, a ver, mira, por ejemplo, esta, vamos a coger un paisaje, a ver, a ver, mira, esta, por ejemplo, paisaje lago, bueno, tiene buena pinta, vale, descarga gratuita, gratis para uso comerciales, si no necesitaba, esta la podéis utilizar en cualquier tipo de uso, ¿qué resolución? mira, por ejemplo, vale, no soy un robot, como no estoy registrado, semáforos, pues semáforos tengo aquí, 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 creo, siguiente, bicicletas, y si no hay ninguna, saltar, muy bien, no soy un robot, fijaros, que prueba más guay, y en la película Blade Runner, ponían cositas con el ojo y tal, es más fácil así, guardar, ¿dónde la dejamos? en el escritorio, por ejemplo, y se llama la End Escape, no sé qué, no sé más o menos, muy bien, ahora, pues nada, ya tenemos el fondo, perfecto, vale, pues nada, vamos a añadirlo, ahora veréis, qué cosita nos va a pasar, le vamos a dar aquí, a, añadir una imagen, le vamos a llamar fondo, vale, aceptar, nos va a decir, ¿dónde está la imagen? pues está en el escritorio, y se llama Land Escape, perfecto, esta foto es maravillosa, hala, pues la aceptamos, vale, pues ya está, ya podemos hacer videoconferencias, y quedamos, vamos, de categoría, espera un segundo, y donde se nos ve a nosotros, ya el cartelito, pues mirad, aquí abajo, en el apartado de fuentes, tenéis los diferentes, vale, esto es, también, podéis ver que podemos subir y bajar, cada una de las fuentes, que hemos elegido, vale, ¿qué pasa? el, esto es, el, si estuviesen apilados, la cámara sería, la parte que estaría abajo del todo, después estaría, mi nombre, y después el fondo, entonces, ¿qué sucede? mirad, voy a coger el fondo, y lo voy a desplazar, uno hacia abajo, ¿qué pasa? que ahora, está, mi nombre, el primero del todo, por eso se puede ver, el fondo, y la cámara lo quité, pues aún así, voy a bajarlo un poquito más, fijaos, oh, estos de categoría mundial, fijaros, qué diferencia tan enorme, entre el, la, simplemente la foto, con, la puerta de la farmofobia, y la cortina, que también puede salir un, un fantasma, la cortina chula, y cuidado, cuidado que la he elegido a mi mujer, y me paga una paliza, si digo que no, ¿vale? y, este resultado, aquí porque hemos puesto un fondo, por no hacer muy largo, pero si te buscas el de un despacho, o un fondo corporativo, algo que tenga que ver, fijaros, qué diferencia tan enorme, pero claro, esto es muy guay, pero esto lo tenemos, en este programa, ¿vale? ¿qué sucede, si yo abro ahora, de nuevo, el zoom, ¿vale? me voy aquí, configuración, me voy, configuración, vídeo, y, en este caso no va a funcionar, porque la Logitech, la tiene ocupada, el, esto, pero, claro, ¿cómo le indico yo aquí ahora, que quiero que se vea, esta imagen, que he personalizado aquí, pues mirad, de la siguiente manera, aquí en el botón de la derecha, en controles, en la columna de esta derecha, fijaros que tenemos un dispositivo, que, un botón, que pone, iniciar cámara virtual, ¿vale? esto lo que va a hacer, es crear una cámara, que se va a llamar, OBS, virtual camera, si no recuerdo mal, y que mostrará siempre, el contenido, de esta pantalla, ¿vale? entonces, inicio la cámara virtual, y esto ya lo puedo incluso, minimizar, ¿vale? entonces, me voy aquí, abro el panel de Zoom, de Skype, de cualquier software, que pretenda utilizar, para una videoconferencia, y, me voy, a la selección, de la cámara, siempre suelen tener, ajustes, porque tú puedes tener, diferentes cámaras, aquí fijaros, estaba la Logitech, la C270, que era la que salía antes, con, la ventana, del farmofobia, y demás, ¿vale? entonces, yo ahora selecciono, la OBS, virtual camera, ¿vale? y, ¡oh! Cabechis en la mar, si yo ahora inicio, con esto, una, una videoconferencia, todos van a salir, con ventanas, con armarios, con, depende obviamente, de donde estén ubicados, y nosotros vamos a salir, con este pedazo, de aspecto profesional, aquí, bueno, nos va a dar frío, de ver que estamos aquí, en medio de, de la selva, pero bueno, acordaros, chistes aparte, hemos puesto un fondo cualquiera, podéis ser puesto, cualquier cosita, ¿vale? Incluso un vídeo, pero bueno, no nos, no nos vengamos tanto para arriba, ¿vale? Fijaros que, con esto ya, de verdad que, podéis hacer, videoconferencias, de nivel, imaginaros la sorpresa, de cualquiera que, se conecte, con vosotros, y, ya os digo, todos tengan, la típica imagen de fondo, armarios, paredes, y demás, un despacho, y vosotros tengáis, este tipo de cosas, que las podéis personalizar, hasta el infinito, ¿eh? Bueno, pues ya habéis visto, que con poquito esfuerzo, es muy sencillo, son cuatro pasos contados, podéis hacer, efectos, verdaderamente chulos, si, los que tengáis, más interés, el programa OBS, es infinito, ¿vale? Es gratuito, con lo cual, no tenéis que hacer, ningún tipo de compra, y, eh, os va a permitir, hacer, muchísimas, muchísimas cosas, fijaros, una de ellas, mirad, voy a abrir el OBS, permitidme un segundo, y me lo voy a pasar, al segundo monitor, a ver, aquí, en el segundo monitor, no, aquí, mirad, si yo crease, diferentes escenas, yo aquí tengo creadas, mirad, si, si, yo tengo preparado aquí, una, una transición personal, fijaros, yo me podía crear esta, y otra que tuviese, pues, una, por ejemplo, mirad, mirad, un puntito, un puntito, esperad, esperad, que nos íbamos, ¿de dónde vais tan rápido? Espérenos un segundo, mirad, otra cosa que podemos hacer, aquí, ajuntar, captura de pantalla, vamos a llamarle, eh, monitor, a ver, dejadme un segundín, que cierre esto aquí, monitor, ¿vale? y, vamos a capturar, el contenido de nuestra pantalla, ¿cómo lo hacemos? de la siguiente manera, monitor, aquí lo tenemos, ¿vale? esto, aquí lo que hemos seleccionado es, el primer monitor, y, podemos crear, el monitor, que yo creo que este está bien, aceptar, ¿vale? y, ahora me diréis, eh, po, 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 muy bien, menudo mareo que tengo, esto me parece una cosa psicodélica, vamos a ver, acordaros del tema de las capas, en primer lugar, vamos a hacer, la ventana, un poquito más pequeñita, ¿vale? la vamos a ajustar, por ejemplo, por aquí, y, me voy a desplazar, un poquito, hacia aquí, para no molestar mucho, y, encima, a ver, esto aquí, por ejemplo, para que no tape, ¿y qué hago? además, lo bajo, una capita más, ¿vale? para que esté, por debajo de mi nombre, y mi cámara, fijaros, si yo ahora me pongo aquí, ah, yo minimizo esto, ¿veis? aquí, fijaros, ¿ves? yo estaría ahora trabajando, el que estuviese viéndome, fijaros, que va a poder ver, lo que tengo aquí, en el, en el monitor, otra cosa, otro, otro nivel, que era lo que os iba a explicar ahora, fijaros, ahora me creo, una nueva, un nuevo perfil, le llamo, videoconferencia, dos, ¿vale? a aceptar, esa transición, una chorrada que he puesto yo, ¿vale? fijaros, ahora estamos, en la uno, y en la dos, en la dos, como no hay nada, vamos a añadir, el, por ejemplo, una captura de pantalla, ¿de qué pantalla? de la que acabamos de crear, que se llama monitor, ¿vale? y, añadimos, un dispositivo de captura de vídeo, que es, el de, el de la cámara, ¿vale? añadir existente, añadir la cámara, aceptar, y nos ponemos aquí, con el croma y todo, y, lo hacemos más chiquitín, esto sonará, ya me lo he visto hacer antes, ¿vale? y ahora, lo, minimizamos, fijaros, que bonita, ¿vale? el que, el que, estamos diciendo, mirad, eh, lo hago así, ¿vale? y estamos trabajando con ello, y le estamos explicando, mirad, no sé qué, a ver, aquí vamos a quitar el monitor, porque aquí tal vez, como tenemos el segundo plan, botón suprimir, y ya está, buenas, os voy a mostrar, cómo realizamos esto, ahora, en directo, fijaros vosotros, por favor, aquí en la ventana del, del, del zoom, que es lo que nos estarían viendo los demás, si aquí le decimos, cambiamos, a ver, voy a hacer esto un poquito más, más animado, a ver, un corte, ¿vale? y, eh, insisto, en tiempo real, fijaros, porque tal, me he presentado, estamos hablando, un momentín, que vamos a ver cómo se hace, le doy, y fijaros, cómo, he cambiado, a la ventana, en la cual estoy, yo, y, la ventana del escritorio, puedo seguir explicando, perfectamente, cómo funciona esto, patatín, patatán, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahora, vuelvo a la transición número uno, pues nada, nos despedimos, adiós, fijaros, qué maravilla, y qué sencillo, y que, podéis hacer lo que os dé la gana, vuestro límite, como siempre, en este caso, va a ser la, la imaginación, ¿vale? pues nada, vamos a ver si, si conseguimos hacer aquí, que seáis unos, presentadores de pro, eh, y, y sobre todo, yo os digo, es muy sencillo, el efecto es absolutamente espectacular, vais a destacar en cualquier, cualquier reunión que hagáis, siempre que necesitéis destacar, pues oye, lo vais a poder hacer, porque yo os digo, nadie, nadie, un porcentaje altísimo, no va a desconocer este, este pequeño truco, y os va a dar el siguiente nivel, ¿vale? la, la presentación es, yo siempre que lo he hecho, en alguna presentación de, de trabajo, alguna pequeña reunión, después, cuando acabe la reunión, me tiro una hora, explicando cómo lo he tenido que hacer, ¿vale? pues nada, a partir de ahora, lo remitiré a este vídeo, y ya está, bueno, pues nada, seguiremos a la búsqueda, de, de cosas irresolubles, que resolver, y, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, acordaros, que en redes sociales, tengo las redes sociales, y en el, y al canal de Twitch, por si tenéis alguna duda, a ver si podemos cuadrar ya, un día a la semana, como mínimo, que podamos entrar ahí, y bien con el Discord, o con el chat del Twitch, podemos ir solventando dudas, en, en el momento, ¿vale? bueno, pues nada, portaros bien, hasta luego. Chau.